Chávez Nunca pensé que el amor me llegara tan pronto a mi desde él Nunca pensé que el amor me llegara tan pronto a mi desde él Nunca me he enamorado como hoy yo sé si por ti amor Es mi primera vez, compréndeme De pronto ya me ha llegado el amor, el amor me enamora de mí Linda Guaracina, tú sabes que soy inocente Un corazón que por primera vez se enamoró Nunca me defraudes, por favor Arriba las cervezas, arriba las chelitas Sírvete lleno, sírvete lleno Chávez, Chávez hermanos Chávez, Chávez hermanos Y es el tenor, Antonio Puntillo Con sabor Nunca pensé que el amor me llegara tan pronto a mi desde él Ojitos hechiceros Ojitos hechiceros Nunca pensé que el amor me llegara tan pronto a mi desde él Hermosa mujer Que la conocí Tratame con cariño Nunca me he enamorado como hoy yo sé si por ti amor Mi corazón está latiendo De pronto ya me ha llegado el amor, el amor me enamora de mí Es amor a primera vista Jenny, ten cuidado Con de quienita bella mujer, perdidamente te enamoré Ahora que pasan los años, no quiero saber nada de ti Achalau, achalau Colegialito bella mujer, perdidamente te enamoré Ahora que pasan los años, no quiero saber nada de ti Para todas mis lindas colegialas Hermosas, bellas Y nos vamos a la capital Evelyn Chávez Martín Colonia Meri Bellillo Mariluz Janet Colonia Se cansaron Que sigan las garaná Que sigan las garaná, que sigan el vacilón Que sigan las garaná, que rico vacilón Y la gente de Chincha Yo se formando Yo se formando La urbe rica con producciones Con sabor Así, así Así me gusta a mí Así me gusta a mí Así me gusta a ti